¿Cómo están amigos? Bienvenidos nuevamente aquí a Región de World News. Bueno, amigos, les comentamos que ya han habido algunas reacciones luego del triunfo de Donald Trump en Estados Unidos. Uno de los países que tiene una de las situaciones más difíciles en cuestiones de migración, obviamente, es México. Y no solo por la migración, sino por las drogas, por todo, por muchas situaciones que viven estos dos países. Y ahora mismo con Claudia Sheinbaum, situación que ha llamado bastante la atención, es de que la mayoría del pueblo migrante mexicano y otros también se han preocupado de que Donald Trump llegó con un mensaje bastante contundente contra la migración, contra los migrantes. Y ellos han dicho, bueno, ¿y ahora qué va a pasar? ¿Qué nos va a hacer Donald Trump? ¿Qué medidas va a tomar? Entonces, ya ha habido unos pronunciamientos, bueno, al menos de la parte mexicana, donde manifiesta que Claudia Sheinbaum dice que no hay motivo, dijo así, no hay motivo de preocupación, dice Sheinbaum, das triunfo de Donald Trump en las elecciones de Estados Unidos. Y es que esta es la preocupación que tienen, nuevamente, amigos, mucha de la población en sentido general migrante, porque pueden haber, primero, mucho cierre de las ayudas que están teniendo, otro, puede haber deportaciones masivas, y no sabemos qué otras leyes podría imponer Donald Trump. Entonces, eso ya están, al menos en este caso, México, con su presidenta, ha llamado, ha hecho un llamado a que Donald Trump, perdón, a que la ciudadanía, a que la población, perdón, migrante esté tranquilo. A pesar de que Sheinbaum no empezó muy bien, digámoslo así, con Trump, porque tampoco le envió un saludo de felicitaciones, ¿no? Todo eso nos muestra cómo puede ir de pronto una pelea entre estos dos, estos dos presidentes, pero claro, están empezando, ha habido otros, otros pronunciamientos de parte de, de la presidenta Claudia Sheinbaum de México, la cual ha dicho que va a tener un diálogo de alto nivel también con Estados Unidos. Pero bueno, tenemos un clip también de Claudia Sheinbaum, que los queremos compartir para ustedes, sobre la situación ahora mismo que pasa en México, y como, como ustedes ven ahí en el titular, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, señaló este miércoles que no hay ningún motivo de preocupación tras el triunfo de Donald Trump en las elecciones presidenciales de Estados Unidos. Nuestros paisanos y paisanas, les digo, no hay ningún motivo de preocupación, México siempre sale adelante, somos un país libre, independiente, soberano, y va a haber una buena relación con Estados Unidos, digo, escuchamos. Todas y todos los mexicanos, no hay ningún motivo de preocupación a nuestros paisanos y paisanas, a sus familiares que están aquí, a las empresarias y a los empresarios mexicanos, no hay motivo ninguno de preocupación, México siempre sale adelante, somos un país libre, independiente, soberano, y va a haber buena relación con los Estados Unidos. Entonces, estoy convencida de ello. Todas y todos los mexicanos, no hay ningún motivo de preocupación. Entonces, esas fueron las declaraciones, como ustedes escucharon, de Claudia Sheinbaum. Así es, amigos, vamos a tener un diálogo de alto nivel con Estados Unidos, dijo también Sheinbaum. El presidente Sheinbaum señaló que México mantendrá el diálogo de alto nivel con Estados Unidos después de que los resultados de las elecciones presidenciales norteamericanas dieron el truco al candidato republicano Donald Trump. Conferencia de prensa matutín en el Palacio Nacional, la mandataria destacó temas como migración, tráfico de drogas y triceo de drogas. Se seguirían tratando con el gobierno norteamericano. Se añadió también en el diálogo, que van a tener un diálogo de alto nivel, se tratarán también los temas relacionados con el desarrollo de ambos países. Entonces, va a haber un diálogo que no hay motivo de preocupación, sino sencillamente, pues, es el momento de que ya sea oficial el trunfo. En que ya sea oficial el trunfo, pues, vamos a establecer comunicación y vamos a tener una buena relación a punto con Estados Unidos. Sheinbaum pardo sostuvo que México y Estados Unidos tienen una integración económica muy importante que favorece a los tres países. Sí, a los tres países. Preciso que no hay competencia, sino que ambas economías se complementan. ¿Ok, amigos? Así es. Bueno, aquí hay unas declaraciones bastante extensas sobre esa situación, pero también sobre la cuestión de la preocupación que tiene ahora mismo la comunidad migrante. La presidenta Sheinbaum aseguró este miércoles que no hay motivo de preocupación tras el virtual triunfo de Donald Trump. La monetaria inició su conferencia con mensaje de tranquilidad tras lo que se avizora como un contundente triunfo de Trump sobre la demócrata Kamala Harris, basado en un programa anti-migración proteccionista y políticamente incorrecto que preocupa al mundo, amigos. México siempre sale adelante. Somos un país independiente, libre, soberano. Va a haber una buena relación con Estados Unidos. Estoy convencida de ello. Dijo en su conferencia matutina y señaló que se pronunciará al respecto hasta cuando concluyan los conteos estatales, amigos. Vamos a esperar. El día de hoy todavía no termina incluso la primera parte del proceso y vamos a ser responsables para poder hacer ya el comunicado oficial. Pero bueno, a muchos presidentes de otros países ya se han adelantado a dar las felicitaciones a nosotros, pero él todavía no lo ha hecho. De acuerdo con los resultados provisionales, el candidato republicano suma 277 votos electorales frente a 224 de su rival, la vicepresidenta demócrata Kamala Harris, que necesitaba 270 para ganar, pero ya los tiene Trump, incluso más. Con estos números, Trump se convertiría en el presidente 47 de Estados Unidos a partir del 20 de enero del 2025. Durante su campaña, el republicano convirtió en temas fundamentales de su discurso el flujo migratorio, el tráfico de drogas desde México hacia Estados Unidos. Pruebamente ya anunció un plan de deportaciones masivas que alcanzaría hasta un millón de indocumentados por año. Incluso amenazó con imponer aranceles del 25% hasta el 75% de los productos procedentes de México y China si continúa el tráfico de fentanilo. Por esa sustancia asociada a una tercera parte de las muertes por sobredosis en Estados Unidos. Ok, va a haber diálogo, dijo Shen Bao este miércoles al reiterar que el flujo de inmigrantes hacia la frontera de Estados Unidos ha disminuido un 75% desde diciembre pasado, según estimaciones de su gobierno. Resaltó además la relación comercial entre México y Estados Unidos, socios comerciales junto con Canadá, con el Acuerdo Libre de Comercio de América del Norte, T-MEC. Puesto frente a la amenaza de Trump de impulsar una nueva revisión del tratado comercial como ya ocurrió en 2020 cuando su primer mandato al frente de la Casa Blanca coincidió con la primera mitad del sexenio de Andrés Manuel López Obrador. Hay una integración económica muy importante que favorece a ambos países. Es una fortaleza de ambos. No competimos entre nosotros sino al revés. Nos complementamos, remarcó así Shen Bao. Y amigos, bueno, este es el dato que tenemos para ustedes. Saludos. ¡Suscríbete al canal!